¡Pedro! 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 ¿Pero qué fue, Conrado? ¡Que te levantes! ¡Ay, la veo! Me metió pa' lo hondo ahí con el levantamiento. ¡Ay! Te quiero preguntar, mi querido Conrado. ¿Tú sabías que el Alfa mostró un supuesto Bugatti que iba a comprar y que después al final no compró? ¿Lo sabías? ¡No! ¿Tú sabías que Cristian Casablanca es un experto en mostrar relojes falsos, fake? Es un experto en mostrar dinero, fortuna y vehículos que no tiene. ¿Lo sabías? ¡No! ¿Tú sabías por casualidad que hay muchas comunicadoras que muestran una foto en las redes con mucho Photoshop, mucho filtro, que cuando tú la ves personal, no se parecen? ¡Ay! ¿Lo sabías? ¡No! Y entonces, en un mundo de comunicación que está lleno de bultos y de paquetes, ¿pa' qué carajo tú quieres que yo me levante? ¡De gracia! ¡No! ¡Gracias!